Viene a reinstalarse ese pasado que nosotros no aceptamos recibir como única opción de futuro, ni para nosotros, ni para nuestros hijos. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de iniciar un verdadero proceso histórico. Como dije al principio, no nos vamos a esperar hasta el 2018. Y el elemento clave, el elemento crucial, es la unidad de todo el pueblo, compañeros. La unidad de todos, de todos, compañeros. Porque no le hicieron fraude a Andrés Manuel, le hicieron fraude a toda nuestra nación. Porque no es, compañeros, no es Andrés Manuel el derrotado. Pero piensan derrotar a todo nuestro pueblo, porque no serán las siglas de un partido los que sufrirán las consecuencias. Lo viviremos en carne propia. Nosotros somos electricistas. Y yo no tengo la autoridad para hablar a nombre del ESME, pero soy pueblo, soy trabajador, soy una persona consciente. He vivido de cerca los movimientos en la universidad, en Atenco, entre los campesinos. Y hoy me toca vivirlo entre los electricistas. Nosotros vamos a cumplir tres años resistiendo a este pinche gobierno represor. Y no nos rendimos, y no nos vamos a rendir, quisimos recuperar nuestra empresa. Hoy queremos recuperar nuestra patria. La patria entera la vamos a recuperar, compañeros. Y lo tenemos que hacer. Porque advertimos, nadie solo, nadie por su cuenta va a ganar, compañeros. Nadie, con todo respeto, muchachos, estudiantes, nadie por su cuenta, con todo respeto, hermano de Atenco, nadie por su cuenta. Nadie, compañero maestro, compañero campesino, hermano indígena, incluso, con todo respeto, los señores uniformados también están jodidos. Y no hay futuro para ellos, ni para sus hijos, si no decidimos, todos, todos, la unidad, la unidad, compañeros. Este fin de semana, en San Salvador Atenco, todos los sectores sociales, Unión Popular, todas las conciencias, todas las personas conscientes, Todo el pueblo, sin distinción, sin colores, sin siglas, somos pueblo, somos patria, somos resistencia, somos el orgullo, somos la dignidad, somos el futuro. El futuro, si nos unimos, resueltos a vencer, resueltos, Peña Nieto no se va a sentar, si así lo decidimos todos. Y si hay compañeros, no pasará, no pasará, no pasará, no pasará, no pasará. ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Es el que juega! ¡Se ve la fuerza del Esme! ¡Aquí se ve la fuerza del Esme! Y miren compañeros, también debemos tener claridad de lo que estamos enfrentando Y como decía mi abuelo, a según el santo es la pedrada Han cerrado filas para imponer a Peña Nieto, las televisoras en primer lugar Las grandes transnacionales, los grandes capitales financieros Los que se ostentan en la lista de los multimillonarios que aparecen en Pobres Slim, incluso el imperio, Obama, Rajoy, todos aquellos que quieren nuestro petróleo Nuestras tierras, el agua, el aire, nuestros derechos, la jubilación Todo lo que hemos conquistado y lo poco que como patria conservamos pretenden llevárselo Hay que hacerlo retroceder No esperemos compañeros Que estas instituciones prostituidas Fallen, fallen A pesar del enorme cochinero Que cada día, cada hora sale Para demostrar su pinche fraude Votos comprados Soriana, dinero, despensas, cemento, comales, mandiles Que no emplearon Todo, todo compañeros La lista sería interminable Todo eso representa Todo eso representa Que no quieren aflojar Que no lo van a hacer Y entonces Cuando estas autoridades fallen y digan Querrán Desatar una escalada en la televisión Diciéndonos Se acabó No hay nada que hacer Se le da vuelta la hoja Algunos personeros progresistas dirán Pues hicimos lo posible Y no se pudo Algunos otros dirán Se votó como nunca Y se perdió como siempre No compañeros No escuchemos esa voz Mejor mira a tus hijos Mira a tu futuro Mira por lo que vienen Y entonces toma la decisión Toma la decisión Vencer Vencer compañeros Plantarse Peña Nieto no será presidente Plantarse Plantarse en este día Y supone compañeros Decía compañeros Supone No solo la firmeza Sino la unidad De todos nosotros La unidad Vienen fechas históricas Importantes Tal vez podamos Confluir ahí Para un torrente social Hacerlo expresar Quizás el 15 y 16 de septiembre Todos unidos A nivel De país Realizar una acción Tal vez el 2 de octubre Compañeros Un paro nacional De estudiantes No solo de bachillerato De educación media y superior ¿Por qué no secundaria? ¿Por qué no secundaria? Como ocurre en Chile ¿Por qué no morritos con sus padres? Defendiendo su futuro ¿Por qué no compañeros? El 20 de noviembre Aniversario de la revolución Nosotros como electricistas Conservamos una fecha En nuestra memoria Que quedó Tatuada en nuestro corazón En nuestro coraje En nuestras venas El 11 de octubre De 2009 Los militares Ocuparon nuestros centros de trabajo Y nos echaron del trabajo Somos 16.599 trabajadores Los que hemos decidido Mantener la resistencia Y juramos vencer Juramos vencer Hoy compañeros Se acerca la fecha En que nos digan Se reinstala el priismo Y no lo aceptamos Y juramos también No descansar Hasta cambiar la historia Y por tanto el futuro De nuestra patria Hemos traído una pancarta La dedicamos a todos aquellos A todos aquellos Que derramaron lágrimas Al conocer el resultado A todos aquellos Que la televisión Les hace perder la esperanza Cuando te digan Que estás perdido Cuando te digan Que no hay nada que hacer Cuando te digan Que estás contra un gigante Recuerda hermano Prohibido Prohibido Rendirse Prohibido Prohibido Redirse Ni un paso atrás 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 Otro fraude ya no Bala nuestra, bala del pueblo Y a la chingada sus instituciones Tal vez Andrés Manuel no lo pueda decir Yo si lo digo Pinches instituciones prostituidas Pinches instituciones corruptas Van a fallar Van a fallar compañeros en contra de nosotros Van a fallar Y no nos rendimos No nos rendimos La palabra la tenemos todos Todos Y esto no termina cuando ellos digan que termina Para nosotros Esto apenas comienza Y va a terminar Va a terminar compañeros Va a terminar Cuando venzamos En el día de la victoria Ese es nuestro compromiso Repito compañeros No soy la voz autorizada del ESME Solo soy un trabajador Y aquí están varios compañeros conmigo Miembros del ESME Y les damos este mensaje Aquí estamos Hasta donde sea Tope donde tope Donde haya que llegar llegaremos Porque para nosotros La consigna es Prohibido rendirse Muchas gracias compañeros Muchas gracias Por eso a nombre de los anarquistas le queremos decir a Enrique Peña Nieto Que estamos una piedra En su zapato Y estamos en contra De su sistema corrupto Decadente Y asesino Porque para nosotros Peña Nieto Es un asqueroso fascista Y estamos en contra de él Es hora De empezar a sabotear Al partido revolucionario institucional Es hora de empezar a sabotear a Soriana Y empezar a sabotear a la burguesía Háganlo por los que vienen Aunque nos espere el dolor y la muerte Pero no nos vamos a rendir Repudio al PRI ¡Amerquía! ¡Bravo! Presos Un asesinado Pero mucha lucha compañeros Firmeza sobre todo Esa firmeza que logró echar abajo Días después El decreto expropiatorio de Vicente Fox Quien tuvo que cancelar el aeropuerto Obligado por la fuerza Por la capacidad De organización y unidad Que tuvo el pueblo de Atenco Pero también Toda la solidaridad A nivel nacional e internacional Que lo abrazó Fue el pueblo compañeros Fue la lucha Fue la dignidad Lo que venció A los millones y millones De dólares Por los que iban a vender nuestra tierra La historia ha sido mucha Los madrazos Los golpes Han sido también muchos Pero Atenco Atenco en 2006 Se levantó A pesar de toda la venganza política Que echó a andar Enrique Peña Nieto El mismísimo El mismísimo sobrino de Arturo Montiel A quien le comentó eso Pero también Quien tenía la tarea De venir a gobernar Escalando primero en el Estado de México Como gobernador Y ahora Queriéndonos imponer A ese mequetrefe Represor y violador asesino Hoy compañeros La situación No es distinta Represión es por aquí y por allá Y desde aquí va todo nuestro abrazo A los compañeros de Cherán Que dignamente Resisten Que dignamente Exigen justicia Y dignamente Luchan firmemente A pesar de todos los avatares A pesar de todo el abismo Y a pesar De la complicidad De un gobierno Con los talamontes Con los talamontes Con el narcotráfico Con los criminales Hasta ya va nuestro abrazo Y hoy compañeros Cherán vive La lucha sigue Cherán vive La lucha sigue Hombro con hombro Codo con codo Cherán 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 Somos todos En esta coyuntura compañeros Que ha surgido La voz digna de los estudiantes Del yo soy Del movimiento Yo soy 132 Es que vemos necesaria Y estamos obligados A hacer todos los esfuerzos Posibles De todas las organizaciones Y tendencias políticas Que nos decimos de izquierda Que está con el pueblo Y que somos congruentes Hacemos un llamado Junto con los compañeros Del movimiento Yo soy 132 Con quienes hemos marchado Desde aquel Esa digna valentía De los estudiantes Del Ibero Del 11 de mayo A donde le restregaron En su cara La verdad A Enrique Peña Nieto La verdad De lo que es De lo que ha querido Ocultar Televisa Desde entonces Hemos venido caminando Juntos A su lado Cada quien en su trinchera Pero juntos Juntando esfuerzo Juntando dignidad De ahí compañeros Nace Nace una convocatoria Que se llevará a cabo Este sábado 14 y domingo 15 Este hecho Se ha convertido En cómplice De la pretendida Imposición De Peña Nieto En la presidencia El proceso electoral No garantizó Un voto libre Razonado E informado La imposición En la presidencia De la república De Peña Nieto Y el régimen Priista Que representa Fue decidido Y planeado Desde hace mucho Y se pretende Consumar A como de lugar El PRI Es el responsable De la instauración Del neoliberalismo En nuestro país Y Peña Nieto Promete continuar En esa línea En resumen Compañeros Peña Nieto Promete continuar Con el saqueo De la nación A beneficio De sus amos Unos cuantos Multimillonarios Y en perjuicio De toda la población Es un retroceso De la historia Volver Al viejo Régimen Priista Represivo Y autoritario La corrupción La imposición La violencia De Estado El gobierno El servicio Del narco Las violaciones De derechos humanos La soberbia Prepotencia Como principio Las masacres En 1968 El halconazo En 1971 Acteal Aguas Blancas Y el Charco Son represiones Que no debemos olvidar Por ello compañeros Convocamos A todos los estudiantes De México A los obreros A los sindicalistas A los maestros A ustedes Amas de casa A los niños A los policías Concientes A los policías Concientes A todos A todo el pueblo De México Los convocamos A reunirnos En asambleas En organizaciones Para discutir Desde la casa Desde con el vecino En el barrio A discutir Cómo chingados Le hacemos Para detener Para parar La imposición Para impedir Una imposición La imposición La imposición La imposición